Mi gato se está quejando Que no puede vacilar Si donde quiera que se mete Su gata Lo va a buscar De noche brinca la verja Que está detrás de mi casa A ver si puede jugarse Sin que ya Lo pueda ver Y no tan pronto No tan pronto está despierta Silvete este lío Tienes que echar a correr Esto si es serio mi amigo Oye que lío Que lío se va a formar Cuando mi gatito sepa Y es tan simple la razón Que el que a su gata le cuenta No es nada más que un ratón Un ratón Llévatelo Cuidado De cualquier Maya Sale un ratón Oye De cualquier Maya Como se cuela una rata Como se cuela un rato De cualquier Maya De Maya Sale un ratón Oye De cualquier Maya De cualquier Maya Imagina como se muera un ratón Mamá De cualquier Maya Baila un ratón Oye De cualquier Maya Me pone una libra de queso Y me la coño el ratón Eva ¿Te imaginas? Ahí me va ¿Te imaginas? 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 Cuidado, mamá. Cuidado, mamá.